El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas junto con los alcaldes del Carmen y Champotón Pablo Gutiérrez Lazarus y Raúl Uribe Jaida respectivamente firmaron este miércoles la carta de intención para establecer a Campeche como zona especial en el Centro de Convenciones Campeche 21 en la cual el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal fungió como testigo de honor. Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas El presidente del honorable ayuntamiento de Carmen, licenciado Pablo Gutiérrez Lazarus y el presidente del honorable ayuntamiento de Champotón, licenciado Raúl Armando Uribe Jaida El mandatario estatal reiteró su compromiso con los municipios de Champotón y Carmen para reactivar su economía ahora con el apoyo de zona económica especial pues afirmó tener la convicción de transformar al Estado Hoy con la firma de esta carta de intención queda de manifiesto el compromiso de tener con una voluntad inquebrantable la conformación del Estado de Campeche como zona económica especial en los municipios de Champotón y de Carmen De igual manera, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas manifestó que la carta de intención tiene objetivos claros y pasos firmes para llevar a Campeche a nuevos horizontes y que este pueda seguir creciendo en grande reiterando su agradecimiento y compromiso con el secretario de Economía Federal y de Alfonso Guajardo Villarreal para apoyar al máximo las riquezas del Estado por lo que exhortó a los campechanos a trabajar en equipo para que Campeche siga creciendo y sobresaliendo a nivel nacional Que vamos a demostrar el carácter de los campechanos y que de una vez por todas vamos a poner el nombre de Campeche en lo más alto para demostrarle a México de que estamos hechos los campechanos Y hoy les digo a todos ustedes, este es el momento de Campeche Aprovechémoslo, presumamos a nuestro país, presumamos a Campeche Presumamos nuestra riqueza cultural, presumamos nuestro turismo Presumamos nuestra gastronomía, presumamos nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra armonía Por su parte el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal afirmó que por primera vez México se compromete con Campeche para apoyar incondicionalmente su reactivación económica Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto logrando tener una visión integral rompiendo la que se había estado manejando por más de 30 años Creo que con esta acción presidencial, señor gobernador sin duda Campeche por primera vez siente la posibilidad de que México se compromete con Campeche y en esta iniciativa de zonas económicas sin duda se establece una visión distinta Con imágenes de Roberto Espinosa, Telemar Noticias, Candi García